Nuevas normas se rigen sobre los pagos con tarjeta de crédito en el país. Ahora, los intereses sobre el pago mínimo corren desde el día en que se hizo la compra del bien y no desde la fecha del corte del estado de cuenta. Por ejemplo, si las compras del mes suman $500 y se cancela dentro de la fecha máxima de pago, no se cargará ningún interés. Pero si de esos $500 se paga el mínimo sugerido, $50, los intereses se calcularán sobre el saldo teniendo en cuenta la fecha en que se hicieron los consumos. Es decir, que los intereses se aplicarán por un mayor número de días y seguirán aumentando si la cuota se cancela después del periodo de gracia. Si la cuota de contado, que incluye los diferidos más los pagos corrientes, no se cancela en su totalidad y dentro de la fecha máxima de pago, también generará intereses desde el día en que se hizo la compra. Esta resolución de la Junta Monetaria rige desde el 30 de noviembre del 2018, pero es una modalidad que se aplicaba antes del 2017. Los pagos diferidos, acordados con la entidad financiera y que establecen montos fijos a pagar cada mes, no generarán otros intereses si se pagan a tiempo. Melania Kichimbo, El Universo. El Universo.